Vive San Fermín 2013, patrocinado por hosteleros y comerciantes de Pamplona. ¡Qué nervios! Primer encierro de los San Fermines 2013. Y claro, como cada año, tenemos compañeros que están repartidos por cada punto del recorrido para contarnos todo lo que pasa, todos los detalles, presentarnos a todos los protagonistas y vamos a verles. Ahí les tenemos, estamos viendo en primer lugar a Alberto Freyle en Estafeta, en Mercaderes Estafeta, también estamos viendo a Fernando Roncal en la Cuesta de Santo Domingo, todo un clásico ya, a Ana Valencia, también un clásico del tramo Estafeta, y a Rosa Correa en el Complejo Hospitalario de Navarra. Buenos días a todos, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y empezamos por el principio, por el comienzo del recorrido, por Fernando Roncal, Cuesta de Santo Domingo, que parece que llevas ahí desde ayer, desde el chupinazo. Bueno, cuéntame, ¿cómo han amanecido los toros de Alcurrucén? Pues los toros han amanecido tranquilos, menos tranquilos están los mozos. Es el primer encierro de las fiestas, hay nervios y la policía ya ha hecho la criba. Hace diez minutos todavía pasaba por aquí gente preguntándonos si los toros salían a las siete y media o a las ocho y media, que habían venido desde muy lejos, incluso desde Sudamérica y otros países. Ahora mismo, todos los que tenemos ahí detrás saben perfectamente a qué hora salen los toros, por qué han venido a correr y ahí se palpa esa mística tan especial de este tramo, de esta Cuesta de Santo Domingo. Como decía Javier Solano al principio, es un encierro hasta contradictorio, porque por un lado los Alcurrucén tienen una estadística buenísima en el capítulo de heridos, apenas ocho traumatismos y ninguna cornada, pero por otro lado hoy se pueden dar cita en las calles de Pamplona hasta 3.500 mozos en liza, con lo cual convierte este primer encierro en complicadísimo desde esa perspectiva. Bueno, tú encárgate de decir a todo el mundo a las ocho, por favor, que nadie se nos despiste. Los tengo a todos muy avisados, yo el primero, yo el primero que ya sé por dónde me voy a colar dentro de poco. Por favor, Fernando, que te queremos aquí hasta el día 14, por lo menos. Exactamente. Bueno, continuamos con Alberto Freyle, que está en esa curva Mercaderes, ya enfilando también esta feta. ¿Qué tal? ¿Tú te estrenas en ese punto, Alberto? ¿Qué te está pareciendo el ambiente? Pues electricidad en el ambiente, como cuenta Fernando Roncal. Buenos días, compañeros. Bueno, esto está masificadísimo. Por aquí todavía quedan incluso algunos despistados, de los que todavía no saben muy bien a qué van a salir estos toros de Alcurrucen, que tan buena estadística tienen. Y ahí hay que apelar, porque hablamos, como siempre, de la curva más peligrosa, de la más mítica de todo el recorrido. Un lugar que hoy, si cabe, es todavía más importante explicar esa importancia que tiene y por qué los más puristas han hablado durante muchos años históricamente de cómo cambiaba el recorrido desde aquí. No tenía nada que ver el encierro que había hasta aquí, del que hay desde aquí, hasta la llegada de la Plaza de Toros. Luego lo explicamos. Luego explicaremos, Alberto, por qué ha cambiado la cosa, que seguro que lo sabes. Y continuamos con Ana Valencia, que está en el tramo Telefónica Callejón. Vamos a ver si podemos tener esa conexión con Ana Valencia. Cuéntanos cómo están las cosas ahí abajo, justo debajo de nosotros, porque estamos en el edificio de Telefónica. Así es. ¿Qué podemos decir hola? Justo vosotros arriba y yo abajo. Hola, buenos días, compañeros. Hola, por supuesto, a todos los telespectadores que cada mañana se pegan a la televisión para estar con nosotros. Como decíais, primer encierro, muchísima gente en la calle, así que los profesionales que se encargan de que todo esté a punto, llevan horas trabajando. Los que se encargan de poner el vallado han comenzado a las 5 de la mañana. Los de limpieza no han parado en toda la noche y hasta hace unos momentos estaban por aquí con sus máquinas barredoras. Veréis a policías municipales y policías forales, que son los que se encargan de que en el recorrido solo estén los que vayan a correr, que como decía nuestro compañero, algún despistado todavía queda por la calle. También está preparado todo el dispositivo sanitario. La Agencia Navarra de Emergencias coordina las asistencias. Aquí hay personal del Complejo Hospitalario de Navarra y también de Cruz Roja. Como veis, muchos voluntarios, más de 100 a lo largo de todo el recorrido, junto a 10 ambulancias. Luego hablamos con ellos. Y muchas gracias, Ana. Enseguida volveremos contigo, con todos vosotros. Y ya nos queda por último la conexión con Rosa Correa, que se encuentra en el Complejo Hospitalario de Navarra. Y que esperamos que no tengas mucho trabajo, Rosa. Pues sí, eso esperamos. Eso esperamos todos. Buenos días. Además, evidentemente a estas horas todo está muy tranquilo, todo preparado. Cerca de 500 personas forman parte de ese dispositivo sanitario para lo que pueda suceder. Porque hay que recordar que el año pasado, en 2012, atendieron a 388 personas durante el recorrido. De ellas, casi todo eran heridas leves por golpes, por contusiones, por caídas. Suele ser lo más habitual en los encierros. Solamente 41 pasaron a los centros hospitalarios y 4 fueron por heridas de hasta de toro. Tan solo también recordar un dato, porque las personas piensan que son los toros los que quizás hagan más daño. Y no son esas masificaciones como la que se prevé en momento hoy, al caer en domingo, al caer en fin de semana. Serán muchos los corredores. Como decía antes un compañero, por ejemplo, el año pasado, el día donde más número de corredores hubo, fue justo el 8 de julio, con 4.400 personas. Y les decíamos que hay que recordar un dato. Desde que tenemos datos oficiales, desde 1924, 15 personas han muerto en los encierros. El último, quizás lo recuerden, fue en el año 2009. Hace cinco años fue un joven madrileño de 27 años. Así que esperemos, seguro, que este año no tengamos que contar grandes catástrofes. Pero aquí estaremos pendientes de todos los médicos que nos atenderán a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias, Rosa. También conectaremos contigo, por supuesto. Javier, hablaba de 388 heridos que pasaron por el hospital el año pasado. Parecen muchos, pero realmente para el volumen de gente que corre no es nada. Es muy poco. Y además, quería puntualizar, detallar simplemente lo que ha dicho ahora nuestra compañera Rosa. Para que se hagan una idea, de esos 388 heridos, de cualquier tipo de consideración, leve, grave, más grave, solamente el 3% los han producido directamente toros y cabestros. Todos los demás, 97% de las causas de esos golpes, de esas heridas, son corredores contra corredores. Por lo tanto, se demuestra una vez más que en Pamplona, esa masificación, a medida que va creciendo, a medida que es mayor, que las calles parece que se estrechan por la cantidad de gente, se multiplica por mucho el número de heridos. Y solamente te daré un dato. En los años 90, 91 y 92 hubo en Pamplona lo que nosotros llamamos los encierros chiqui, en el mes de septiembre. Solamente esos 3 años se montó todo el vallado y se hicieron encierros y corridas por la tarde. Bueno, pues más o menos había un tercio de los corredores que hay en julio, y en cambio hubo 50 veces menos de heridos. Pues nada, no podemos decir que los toros... La verdad que los toros siempre son imprevisibles. Y aunque tengan fama de ser toros que no van a dar muchas complicaciones en las calles, luego llega la realidad. Pero bueno, ¿podríamos hablar de un encierro tipo de Alcurucen? Pues sí, un encierro tipo de Alcurucen podemos hablar, y de hecho vamos a ver ahora un encierro tipo, que exactamente fue el 9 de julio del año 96, porque no es normalmente cada ganadería, independientemente de que los toros de forma individual tengan un comportamiento concreto, sí que cada ganadería suele responder a un estilo concreto. No corren igual, en principio, los miuras que los Pablo Romero, no corren igual los toros de Fuente Imbro que los toros de Alcurucen, que estamos viendo aquí ahora, que son del año precisamente 1996. Esta fue la primera vez que acudieron a nuestra ciudad, la primera vez que vinieron a Pamplona. Hubo algunos derrotes ahí en la cuesta de Santo Domingo, vemos cómo miraban hacia los lados, y eso sí, atropellos, muchos atropellos. Este toro fue atropellando gente en la plaza del ayuntamiento, y aparte de los resbalones habituales, se distraían mucho a ambos lados, ahí lo ven ustedes claramente, pero, ya les lo hemos dicho, nunca un toro de Alcurucen ha corneado a nadie en Pamplona. Luego, afortunadamente, la estadística de heridos de estos toros es cero corneados. Aquí a lo largo de la calle Estafeta, ven cómo fueron atropellando, hubo muchas caídas, ganaban por velocidad a los mozos, aunque esto que ven en primera fila es un cabestro, no se vayan a confundir, no es un toro, ese negro que va al principio lleva un cerro y es un cabestro. Ejercieron un encierro bastante normalito, un poco se abrió, se esponjó, lo que solemos decir, la manada de toros y cabestros, y permitió que los mozos se colaran en esos huecos. Ahí vemos por delante un cabestro y un toro, repito, no son dos toros, es un cabestro y un toro, luego tenemos otro cabestro, el resto de la manada, y la verdad es que fue un encierro en ese sentido muy, muy noble. No hubo que destacar nada especial, excepto la cantidad grande, como siempre, de caídas. Esto es una característica habitual, todos los días la tenemos, pero quizá con los toros de Alcurucen, porque son rápidos, y les recuerdo también, de las cuatro veces que han estado en Pamplona, nunca han pasado los tres minutos de duración. Pues ya hemos visto un encierro tipo de Alcurucen, veremos lo que sucede hoy, Javier, pero vamos ya con nuestra primera conexión, con nuestro primer invitado, por así decirlo, y se encuentra en la cuesta de Santo Domingo, con Fernando Roncal. Cuéntanos con quién te encuentras. Pues buenos días, hoy para abrir estos encierros de este año hemos elegido a uno de los veteranos y de los clásicos de la cuesta de Santo Domingo. No está tan mayor, Miguel, pero ya es veterano porque lleva muchos encierros a cuestas, y ojo, ni una cornada y ningún puntazo en San Fermín, y eso que se ha corrido prácticamente todos los encierros en los últimos tiempos de Alcurucen, los cuatro, ¿no, Miguel? Sí, sí, bueno, este va a ser el quinto año que viene Alcurucen aquí, los cuatro anteriores han sido además encierros limpios, esperemos que hoy, a pesar de ser domingo, pues que sea un encierro llevadero, vamos a ver si va bonito, vaya. A vosotros los corredores, ¿la estadística os dice algo? ¿La estadística y el comportamiento? ¿O el hecho de que hoy sea sábado haya tal masificación puede variar absolutamente todos los datos anteriores? Bueno, en las estadísticas están para romperla, no se suelen decir. Hombre, cuando hay una ganadería que normalmente va bien, que no da problemas, confiarse en ella, pero bueno, lo que hablamos, un toro se cae en mitad de la calle, se queda suelto y la arma, ¿no? Entonces, bueno, hoy hay domingo, mucha masificación, hay mucha gente, el primer día hay mucho miedo, no sé, nunca se sabe. Para explicar la pasión por el encierro de la gente de Navarra y también del resto de España y el mundo, hay una cosa que lo ejemplifica. Este señor se levanta a 70 kilómetros de Pamplona todas las mañanas, se coge el coche, lo aparca, baja, corre el encierro y muchos días se vuelve. Hoy haremos alguna excepción y daremos un paseo por la ciudad, pero 150 kilómetros por esos 25 segundos de emoción con suerte. Bueno, pero es que es lo único en el mundo que es verdad. O sea, me refiero porque el encierro es de verdad. Como dice vuestro compañero Javier Solano, que por cierto, lo felicito desde aquí por el regreso al encierro. Toma, piropo, Javier. Es verdad, lo conozco hace muchos años. Es algo que es verdad, es auténtico el encierro. Entonces, una película la ves, la sientes, pero no la sientes dentro. Aquí lo que hacemos es de verdad. Es algo diferente. Esa es la magia del encierro, lógicamente. Si no, no vendríamos, no la haríamos. Pues muchas gracias, Miguel. Como dice, esto es de verdad, compañeros. Claro que es de verdad. Aquí todo es de verdad lo que sucede en los encierros. Y una cosa que te quería preguntar, Javier, es según han ido transcurriendo los años, el encierro se ha ido profesionalizando. Veíamos el caso de Miguel Eza, que es un clásico, gente que se prepara con ciencia, que tiene una formación física muy importante a lo largo de todo este tiempo para luego dar la talla. Sí, sí, sin duda. Y yo que he tenido relación con el mundo del encierro a lo largo de los últimos prácticamente 40 años, sí que os puedo decir a ti y a todos los espectadores que este tipo de corredor que estamos viendo ahora, esperando aquí en la plaza del ayuntamiento, ha variado mucho a lo largo de estos 30 años. Yo recuerdo perfectamente que en los años 70 el encierro era una manera de terminar la noche. Es decir, bueno, estaba el encierro como podía estar el baile concreto de la alpargata o podía ser irte a una cafetería a desayunar. No había la conciencia de seriedad, de rito, de obligación de acudir al encierro como sí existe hoy. Hoy en día los mozos, muchos de ellos no, pero muchos de ellos sí, se levantan, se preparan, entrenan. Algunos de ellos hacen un calentamiento previo a entrar en el recorrido de tal modo que ya entran sudados y cansados prácticamente. Y entonces realmente la manera de correr hoy en día, yo siempre lo digo, nunca se ha corrido el encierro tan bien como ahora, a pesar de lo que digan. Parece ser que ahora, bueno, pues es más difícil, sí que es verdad, es más complicado, es más incómodo, pero nunca se ha corrido tan bien el encierro como se corre ahora en Pamplona. Antes era una forma de acabar la noche casi de cualquier manera. Y con respecto también a los patas, a los posibles borrachos que hay en la calle, también os diré, antes había muchos más patas y muchos más borrachos de los que hoy hay. Afortunadamente, pues continuamos en nuestro recorrido por las calles del casco viejo de Pamplona y vamos ahora con nuestro compañero Alberto Freyle, que está acompañado por, creo que alguien de la prensa, ¿no, Alberto? Qué importante estos días los compañeros de prensa que están ahí trabajando al pie del cañón. Qué importante es. Aquí tenemos esperando a nuestro fotógrafo. Primero, vamos a desvelar, como hablábamos antes, por qué tiene tanta importancia esta curva de mercaderes, esta feta, estos 304 metros, tal como nos decía la enciclopedia Javier Solano, un lugar más o menos recto hasta la mitad, hasta la calle de Javier, a partir de ahí tiene una curva prácticamente imperceptible. Pero este es el lugar determinante, así lo ha sido durante muchísimos años en el recorrido. ¿Por qué? Porque los toros deslizaban en el suelo y se chocaban contra la valla, muchas veces se rompía la manada, quedaba algún toro suelto y se generaban las situaciones de peligro, las situaciones realmente más peligrosas de todo el recorrido. Esto ha ido cambiando con los años, porque desde hace 6 o 7 años se echa antideslizante, antideslizante, un antideslizante que dura meses y que se echa más o menos una semana antes del recorrido. Parecía que era una cuestión principalmente para los corredores, pero el caso es que también funciona con los toros, los toros ya no se resbalan y el encierro ha sido desde entonces mucho menos peligroso. Estamos con un fotógrafo estadounidense, con John, que lleva 27 años viniendo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, como veis tiene un español perfecto. John, ¿por qué llevas tanto tiempo viniendo y por qué siempre en esta curva? Bueno, vengo muchos años viniendo porque vine aquí para hacer un reportaje para el Chicago Tribune y bueno, encontré que me gustó mucho la fiesta y hacer trabajo aquí, la obra. Y entonces un año, cuando volví, viene el próximo año, no, tengo que estar ahí. Entonces, ¿qué tengo que estar? Tengo que estar. Y un año falté y me volví loco. No, tengo que estar todos los años. Entonces, llega el momento que viene mayo, junio, pedidas de acreditaciones y tengo que estar aquí. Sí. ¿Qué tiene esta curva que tanto atrae a la prensa, la imagen? Bueno, para la prensa la mayor razón es que se pueden poner los aparatos por allá abajo, como veis en la esquina allá, para poder tirar por abajo cuando vienen los corredores, ¿no? Y también lo que atrae es que en esta curva, cuando vienen los corredores y estás haciendo fotos en la puerta, no vas a tener muchos corredores entre los toros ahí. Y entonces tienes una imagen muy clara. Hay fotografías muy limpias. Incluso algún compañero nos ha contado que ha habido fotos de pitones por debajo de la barrera. Exactamente. Que bien entran por adentro y dan patadas, rompen objetivos y todo. No, que está muy bien. Pero lo que pasa es que cuando chocan, lo que está bien es que están haciendo fotos. Los corredores vienen de aquí, cruzan enfrente, y se puede pillar una foto preciosa de un corredor corriendo en el encierro, que es lo que yo estoy buscando. La cuestión del antideslizante ha cambiado bastante. Ha cambiado muchísimo. Suelen, cuando antes, dar el golpe en la puerta, caerse y seguir. Y ahora parece, cuando tienen el deslizante, que cruzan más cerca de la esquina y se van más hacia allá, y entonces van en directo, en esa dirección así. Los puristas dirán que, bueno, las situaciones que se generan no les permiten correr con toros sueltos. Bueno, entonces, no, lo que pasa es que he cambiado la manera de correr. De coger el toro y correr, y claro, para hacer fotos, igual que están en el otro lado de la calle, y lo ha hecho más interesante un problema nuevo, como resolver hacer la foto aquí. Pues nada, con este veterano me quedo, a ver si se me pega algo. Uy, vas a aprender mucho, mucho. Hay que ver la de fotos interesantes que hemos tenido en esa curva Mercaderes-Estafeta. Y esta imagen es una imagen que se repite cada año, cuéntanos, Javier. Se repite cada año y se repite cada día. Acabamos de ver al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, el director del área de Seguridad Ciudadana, rodeados por un grupito de policías municipales, que todos los días, en la alcaldía de Enrique Maya, solamente hoy, día 7, pero todos los días veremos esta especie de procesión que es más bien protocolaria que efectiva. Esto nació a principios del siglo XX, cuando el alcalde se ocupaba, un grupo de policías, claro, se ocupaba personalmente de la seguridad del encierro. Es decir, tocaban los tablones que estuvieran fijos, que los portales estuvieran cerrados. Hoy, evidentemente, no tocan nada ni comprueban nada, porque eso ya está hecho previamente. Saludan, pasan, mal que bien, entre toda esa masa de gente, esto ya es la plaza del ayuntamiento, y claro, le tienen que abrir un huequito para que pasen en fila india todos estos miembros de la corporación. Y digo, por lo tanto, que es más protocolario que otra cosa. En Comienza, en Santo Domingo, donde comenzó el encierro, y terminará en la plaza de Toros. Y día tras día veremos una procesión similar, lo que pasa es que en vez de con el alcalde, con el concejal del ayuntamiento, al que le corresponda esa tarde presidir la corrida. Javier, pero yo pocas veces he visto esa imagen en la que tienen que ir de uno en uno, o sea, no pueden ir todos juntos. No, no, imposible. Porque es que están atravesando la plaza del ayuntamiento, y fijaos la cantidad de gente que hay, Dios mío. Y no solamente de uno en uno, sino que ya se han parado. O sea, ya llega un momento en que no pueden avanzar más. Entonces, la policía municipal tiene que abrir paso, como decíamos, para que poquito a poco pueda avanzar el alcalde hasta llegar a la zona más despejada de corredores, que es esta, la calle Estafeta, y la mitad más o menos de la calle Mercaderes, que están completamente despejadas. Aquí vemos a los pastores. Ahí les tenemos, ahí tenemos a Miguel Reta. Enseguida hablaremos también de los pastores, son importantísimos. Pero antes, vamos con Ana Valencia, que está cerca de alguien vital, nunca mejor dicho, de los encierros de Pantlona. Desde luego que sí, hablabais de protocolos, hay muchos en el encierro también, el que ocupan los compañeros de Cruz Roja, pero hay algo que no se puede controlar, que es la incertidumbre, saber qué ocurrirá, cómo se comporterán los toros, y si ese dio habrá heridos o no. Nosotros en esta retransmisión, un minuto apenas después de que pase la carrera, tenemos ya los primeros datos de qué ha pasado, si hay contusionados, si hay heridos, y eso nos los da Cruz Roja. Buenos días, José Aldama. Hola, buenos días. Un año más, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cómo es posible que, como decía, apenas un minuto después de que acabe el encierro, vosotros ya podáis contarnos qué es lo que ha pasado en todo el recorrido? Pues porque estamos en el recorrido en torno a las 100, 120 personas, en cada uno de los puestos hay un operador de comunicaciones que traslada a las incidencias que se están produciendo en cada puesto a nuestro centro de coordinación, y nuestro centro de coordinación es el que nos informa. Nosotros, a su vez, informamos también a la mesa de SOS Navarra, y simultáneamente a través del sistema telemático que tenemos a los centros de urgencia, donde ya prácticamente en tiempo real se sabe lo que está aconteciendo, por lo menos de relevancia en el recorrido. Sin duda una tecnología que ayuda mucho, pero uno se acostumbra a esto. ¿Tú tienes nervios cada mañana? Cada mañana, y todos los años igual. Y yo creo que cada uno de los compañeros y compañeras que forman parte del dispositivo también. Porque, como bien has dicho, nunca se sabe lo que puede ocurrir, y hasta que no termine la carrera y ya recogemos todos los bártulos, la tensión está ahí presente. ¿Para vosotros también es complicado trabajar un día como hoy domingo, tan masificado con tanta gente? Sí, sí, siempre es más complicado porque hay más gente en el recorrido, lógicamente, y al haber más gente, hay más incidencias. Por lo tanto, se presupone más trabajo. ¿Pero los voluntarios que vienen al encierro piden repetir? Sé que vienen incluso de otras provincias. Sí, de esas 350 personas más o menos que estamos a lo largo de todo el dispositivo, antes de que empiece la fiesta y después de que termine, hay gente de Pamplona, gente de otras asambleas locales, y gente que viene, unos 25, que vienen de otras autonomías, de otras asambleas de corruja española, y hay mucha gente que pide repetir. Bueno, pues gracias, José, que tengamos todos unas fiestas tranquilas, y que nos tengas que contar partes vacíos. Exactamente, cuanto menos contemos, mejor. Luego nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, Ana. Quedan 17 minutos para que dé comienzo el primer encierro de los San Fermines. Estamos hablando de lo masificada que va a estar la carrera en este primer encierro. Es domingo, ayer vino muchísima gente a Pamplona. Quizá con el tiempo también, Javier, el encierro se ha convertido en encimista. Es decir, ¿es más difícil mantener esa distancia prudencial de un metro, metro y medio, que sería lo adecuado? Muchísimo más difícil. Eso sí que ha cambiado radicalmente. Antes decía que el encierro nunca se ha corrido tan bien como se corre ahora. Y también debo decir que el encierro nunca se ha corrido tan cerca como se corre ahora. Hay que pensar que la pretensión de todo corredor es colocarse lo más centrado posible en un toro, se puede conseguir, o a veces no se puede conseguir, y lo más cerca posible. Pero la situación, cuando se ha conseguido esa posición, realmente es complicado mantenerla. Porque, imagínense ustedes, la persona que tienes delante está frenándose porque quiere colocarse en tu lado. Y tienes que empujarle en la espalda. El que tienes a tu izquierda te empuja porque quiere colocarse en tu sitio. El de la derecha, igual. Tienes que vigilar el suelo y saltar los corredores que están caídos. Y, por supuesto, vigilar al toro. Todo esto es de una intensidad en unos pocos segundos y hace que hoy en día las distancias se encojan entre los toros y los corredores. Porque es que si hoy en día corres a metro y medio de un toro, alguien se te va a colar en medio, entre el toro y tú. Entonces, lógicamente, hace que las distancias se acorten de esa manera. Bueno, pues ahora creo que nos tenemos que ir hasta la cuesta de Santo Domingo, donde está Fernando. Y no sé si a punto de vivir un ritual de cada año. Fernando, cuéntanos. Exactamente, Elena. Se está convirtiendo en un ritual que la peña La Jarana le cante una jota a San Fermín solo en este primer encierro, en el día de San Fermín. En este 7 de julio tenemos aquí a Susana y a Andoni, que ya le vais cogiendo el truquillo a esto de la jota, pero aún estáis nerviosos, ¿no? Esto, te contagian los mozos todo el nerviosismo al correr, aunque tú sabes que no vas a correr, pero sí que es verdad que te contagian. Y la voz la tenemos bien, se nota que ayer hubo un día tranquilo, ¿no? Me imagino, porque hay que cuidar la garganta. Sí, bueno, yo por mi parte me voy muy prontico a casa y me levanto muy temprano y procuras pues cuidarte un poco, sí. Y a Andoni me imagino que igual, ¿no? Sí, sí, para las doce y media estaba ya en la camalla. Es un acto que poco a poco os lo habéis tomado casi ya como una obligación la peña La Jarana y eso implica pues todos los 7 de julio estar aquí dando el callo, ¿no? Sí, es una tradición, es un homenaje a todos los corredores, sí, es bonito, es, sí. 17 años. 17 años. 17 años, fijaros. Dentro de muy poquito la vamos a escuchar porque se meten ahí dentro donde están todos los corredores, les hacen un hueco y esa jota San Fermín que pone los pelos de punta, también junto con los cánticos tradicionales de los mozos. Es que hay que ver la cuesta de Santo Domingo, está llena de rituales, de sensaciones, es verdad que es un punto del recorrido muy especial, ¿verdad, Fernando? Sí, es uno de los puntos, si no el más místico, como decimos muchas veces, hay mucho corredor veterano que ha corrido en todos los tramos, que se retira aquí, hay menos ambiente de fiesta, es un lugar más tranquilo, quizás menos espectacular como puede ser esta feta, pero para mí, para mucha gente que me ha contado sus experiencias en el encierro, quizás la cuesta de Santo Domingo es el tramo que reúne más misticismo. Las carreras más bonitas quizás las veamos en esta feta donde está nuestro compañero Freyle o en la curva de Telefónica donde está Ana, pero aquí se vive el encierro con una gran intensidad. Cada uno tiene que defender su tramo. Veremos lo que pasa hoy porque cada día es absolutamente imprevisible. Bueno, Javier, ¿cuánto queda exactamente? A ver, dime. Pues por mi reloj, 14 minutos. No quiero decir que mi reloj sea el que se va a seguir, evidentemente, para el disparo del cohete, porque eso creo que lo mencioné ayer. Aunque ayer vieron el reloj de la fachada principal del Ayuntamiento de Pamplona, marcándola ahora, esa hora que luego fue dilatándose. Eso te iba a decir. El reloj que manda para el encierro es el de la iglesia de San Cernin, que es una iglesia que no podemos cogerles planos porque está justamente detrás de nuestras posiciones de cámara, está muy cerquita del recorrido del encierro y es la que manda. Cuando en la iglesia de San Cernin suenan las campanadas de las 8 de la mañana, normalmente, con puntualidad, se dispara el cohete. Ha habido años en que ha habido necesidad de retrasarlo porque, precisamente, no habían podido despejar la calle. Ahora vemos que sí, que este año se han dado bastante más prisa los dos cuerpos policiales encargados de hacerlo, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral de Navarra. Y como lo habían podido despejar la calle, pues ha tenido que retrasarse el encierro uno, dos, tres minutos, yo creo que de una vez hasta seis minutos. Entonces, normalmente, es una puntualidad germánica. Para quienes no se atreven a correr el encierro, lo mejor es un balcón. Por ejemplo, lo estamos viendo ahí, increíble, un balcón de la estafeta. Y tú te has preocupado de hacer un estadístico, un promedio, de más o menos cuántas personas hay en los balcones y cuántos balcones hay. Sí, yo recuerdo cuando escribí mi primer libro sobre el encierro en el año 85, aporté datos que nunca eran a disposición pública, pero nadie antes se había puesto a contarlos. Y yo conté todos los balcones. Le quité un 15%, aproximadamente, de balcones que están cerrados y puse un promedio de personas. Y salen alrededor de 4.000 personas que en los balcones de Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento es más complicado porque es un tramo oblicuo, no hay tanta gente viéndolo, mercaderes y la calle estafeta. Porque luego en la zona ya de Telefónica Callejón no hay fachadas de casas y, por lo tanto, no hay espectadores en balcones. Pero salen alrededor de 4.000 personas. 4.000 personas ahí en los balcones, aproximadamente, más toda la gente que nos está viendo a través de Televisión Española, del Canal Internacional. Los ojos de miles de personas puestos, de millones de personas puestos en este momento tan especial, en este primer encierro, lleno de sensaciones, de emociones. ¿Hay respeto dentro de la carrera, entre los corredores, Javier? ¿Se respetan unos a otros? Sí, el respeto. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta la situación en la que se encuentran esos mozos. Hay que pensar que tú estás en la calle rodeado de muchas personas normalmente desconocidas, con las que tienes que compartir unos metros de adoquines para tratar de hacer una carrera lo mejor posible. Entonces, hay un respeto, pero también hay una cierta competencia. Aquí lo que estamos viendo es que la Policía Municipal, esto yo no lo había visto otros años, ha hecho un filtro entre ellos al final de la plaza del Ayuntamiento y el comienzo de la calle Mercaderes y algunos corredores está quitándolos de ese grupo que les deja avanzar para que vayan colocándose a lo largo de Mercaderes o Estafeta o la zona incluso vallada de la Telefónica. Esto realmente es una labor complicada por parte de la policía porque, claro, a la vista, ¿cómo determinas tú sí, tú no? Tú estás en condiciones, tú no estás en condiciones. Realmente hay un margen tremendo de subjetividad en ese tipo de decisiones, aunque lógicamente los policías en principio no van a hacer esa criba con ningún prejuicio previo, pero lógicamente hay una parte grande de subjetividad. Ahí están, por ejemplo, retirando a una chica. Sí, bueno, la chica debe ser la acompañante, pero sí, evidentemente, y esto es el final de la calle, Estafeta, probablemente este mozo o haya salido de algún, está prácticamente con los pantalones caídos, habrá salido de algún balcón o junto a algún vallado y ahora no está. Se consideran que no está apto para correr el encierro. Es que el encierro es una cosa muy seria. Se ponen delante de toros de 500, de 600 kilos, además todo se tiene que hacer con mucho respeto porque no podemos olvidar que el toro después se va a lidiar la tarde en la plaza y tiene que llegar absolutamente perfecto. Vamos ahora mismo con nuestra compañera Ana Valencia, que está junto a Enrique Maya, al alcalde de Pamplona. Hola, muy buenos días. Efectivamente, antes decíais que se hacía este paseo protocolario, recorrer... Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz 7 de julio. Pues muchas gracias. Después de ese accidentado comienzo que tuvimos de los San Fermines, el caso es que la calle, la fiesta, puede con todo, ¿no? Bueno, el ambiente es estupendo, ¿no? Hemos hecho ahora el recorrido de muchísima gente, sobre todo en Plaza Consistorial, y bueno, está todo organizado, ya todo listo para nuestro primer encierro, y la verdad es que estoy notando muy buen ambiente en la calle, sí. Sí, veíamos que incluso en los balcones ibas saludando a la gente. Bueno, hay de todo, ¿no? Y hay gente también que te aplaude, que te apoya y es de agradecer. Entonces, intentas un poco, pues, saludar a esas personas que están contigo. Bueno, veíamos que han tenido que pasar casi a fila de A1 por Mercaderes. ¿Ha visto que todo está listo? ¿Está todo preparado? Está todo preparado y la verdad es que toda la zona, desde la subida ya de Santo Domingo hasta llegar a la curva de Mercaderes, esta feta, es tremenda la gente que hay. Casi no podíamos pasar, o sea que... Bueno, termina el recorrido y ¿de dónde va a haber al alcalde? Se va a haber ahí en el Vallado, en la Barrera, y la verdad es que es muy bonito el sitio. Y ahora ya, pues, desear que el Capotico, con tanta gente que hay, pues, nos eche una mano San Fermín y no pase nada. Muchísimas gracias, Enrique Maya, que tengamos, eso es, un primer encierro tranquilo y sin heridos. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Ayer escuchábamos las palabras del alcalde que ayer tuvo que hacer frente a ese chupinazo accidentado. Finalmente todo se resolvió. Nos estaba contando la aglomeración que existía, sobre todo en esta parte del tramo, que les costaba acceder, seguir avanzando, vaya. Sí, sí, la verdad es que la plaza del ayuntamiento, entre las siete y media, las ocho menos cuarto, es un absoluto tapón humano en el que hay, yo creo que, tanta concentración por metro cuadrado como la que ayer había en el chupinazo. Lo que pasa es que hay que pensar que toda esa masa de gente tiene que expandirse y luego correr. Porque, claro, las personas paradas por metro cuadrado pueden ser más, pero, lógicamente, correr necesitas un espacio para poder dar las zancadas. Y eso es lo que muchas veces se carece de él en el cierre de Pamplona. Sobre todo si no tomas la precaución y tienes que ser un corredor muy bueno de colocarte en el centro. Si estás en ambos lados de la calzada, donde se corre del trayecto, es muy, muy difícil el poder mantener una velocidad porque tienes tanta gente a tu alrededor, hay tal competencia, hay tal barullo, tal apretura, que resulta muy, muy difícil poder ejercer simplemente el hecho de dar unas zancadas para moverte. ¿Cuántos minutos quedan, Javier? Pues quedan, por mi reloj, siete minutos. O sea que estarán ya muy, muy pronto estos mozos aquí en la cuesta de Santo Domingo, dispuestos a cantar pidiendo la protección de San Fermín. Ya saben ustedes que se canta siempre por parte de los mozos a las ocho menos cinco, ocho menos tres minutos y ocho menos un minuto. Y es importante decir el tipo de toro que va a saltar a esas calles. Es un toro que suele ser lo más grande y descarado de cada ganadería. Como decía, un toro al que hay que respetar porque esta tarde va a ser lidiado por Antonio Ferrera, por Antonio Nazaré y por Alberto López Simón. Realmente este es el traslado de los toros, de los corrales del gas a la plaza de toros y tienen que llegar en perfecto estado. Es decir, que hay que tener cuidado con el toro y que no te coja y también respetarle. Efectivamente, muchas veces se nos olvida el encierro adquirido tal entidad propia, individual, que se nos olvida que es el preludio de la corrida de Vespertina. Entonces estos toros solamente, como acabas de decir, son trasladados del punto A, que son los corrales de Santo Domingo, al punto B, que es la plaza de toros, porque por la tarde van a ser lidiados y estoqueados por los diestros correspondientes. Entonces este traslado al que llevamos encierro adquirido tal dimensión que hoy en día tiene personalidad propia e individual ajena a la propia de la corrida. Pero no olvidemos lo que acabas de decir. Los toros tienen que llegar en perfectas condiciones, habiendo aprendido lo menos posible hasta la plaza de toros y si es posible en dos minutos y medio, mejor que en tres minutos y medio. Además, estos toros en las ganaderías ya se preparan de una manera especial para venir a Pamplona. Es decir, para que corran, hermanados, que ninguno se quede suelto. Tú que sueles visitar las ganaderías, ¿cómo es esa labor previa? Pues efectivamente. En los últimos años, la mayoría de los ganaderos, o por lo menos los ganaderos importantes que acuden a nuestra ciudad, son conscientes de que la corrida de la tarde la ven 20.000 personas en el Corso Taurino. Perdón, vamos con el primer cárcel. Ese primer cántico nos indica que son las 7.55 de la mañana. Pues sí, efectivamente. Ya les hemos dicho, va a haber otro a las 8 menos 3 minutos y otro a las 8 menos 1 minuto, ya casi inmediatamente antes del encierro. Estábamos comentando antes que la mayoría de los ganaderos más serios que vienen a Pamplona cuidan de que sus toros den un buen espectáculo en el encierro de Pamplona. Parece mentira. Un ganadero, en principio, cría toros para ser lidiados en la plaza, para que den un buen juego en la plaza y permitan el lucimiento del torero. Pero, curiosamente, los ganaderos que vienen a Pamplona son conscientes de que estas imágenes que estamos viendo ahora, o vienen directo o vienen diferido, las van a ver decenas de millones de personas. Bueno, luego continuamos tomando esto. ¡Gracias! 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 Tres minutos y medio van a enfrentarse a unos animales potentísimos y muy fuertes! ¡Mira cómo se besan al santo! Y, lógicamente, hay unos nervios tremendos en ese momento. No, les decíamos antes sobre la preparación de los toros. Han tomado confianza los ganaderos de que el encierro es un escaparate de sus toros y, lógicamente, los traen a Pamplona lo más preparados físicamente posible, de tal modo que los hacen correr dos, tres días por semana, dos kilómetros, tres kilómetros, dependiendo, para que lleguen a Pamplona hechos unos auténticos atletas. Y, hoy en día, tenemos todos que rotan. ¡San Fermín, pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos guíen en el encierro! ¡Danos su medición! ¡En zona de San Fermín, su santo, patrón! ¡Su santo, curreón! ¡Ya, gente, rota a nosotros! ¡Viva! ¡Viva! Ocho menos tres minutos, Javier, ¡qué emoción! Poquísimo, poquísimo ya para este primer encierro de las fiestas de San Fermín del año 2013, que les recordamos, va a ser protagonizado por toros de la ganadería de Alcurucen, de Toledo. Todos los castellanos manchegos muy bonitos de pinta, como siempre, todos los que vienen a Pamplona tienen unas defensas enormes, unas cabezas muy serias, un trapío espectacular y los de hoy no son menos. Aquí lo que estamos viendo es el comienzo de la calle. Esta feta van a tener un gran problema los policías municipales. Fíjense que hay lo menos seis, siete, ocho filas de personas paradas en la parte derecha de la calle. Esto lo hemos dicho muchos años. Es un gravísimo error el quedarse ahí pensando que yo voy a ver solamente la carrera, no pretendo correr. Imagínense lo que hay ahí. Esto que vemos es justamente los primeros diez metros de la calle esta feta por su parte derecha. Incomprensiblemente se han quedado ahí, pero claro, el problema es que aunque los muevan de ahí hacia adelante, fíjate la cantidad de filas que hay de gente que está esperando ver el encierro. Y eso es muy peligroso. La gente que se queda en las fachadas, incluso en los portales, es decir, si un toro derrota ahí, ahí no hay escapatoria. Pero desde luego lo que no hay escapatoria es para el que esté ahí en la cuarta fila, porque se va a encontrar con la cabeza del toro de repente sin ninguna posibilidad de moverse. Ha habido, yo no sé por qué, una manía de que justamente en la curva de mercadería esta feta, la parte derecha está a salvo, aquí me quedo a verlo. Claro, cuando se quedaban tres o cuando se quedaban trece no pasaba nada. Cuando hay doscientas personas como hoy realmente es un peligro manifiesto, porque los toros no sería la primera vez que caen, resbalan, se quedan mirando hacia su derecha y entran directamente en esa cantidad enorme de personas que está ahí parada y que no desea correr. Y que encima su sorpresa es mayor porque como pensaban no correr, al final tienen que moverse y correr. Vamos a un poco calentro. San Fermín venimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición. Es una de San Fermín, sus hay tuvo un patrón, sus en tu bulegoña, el cierro da el otor. ¡Viva! ¡Viva! Un minuto, Javier, solo para que esos toros de Alcurrutén salgan de los corrales y lleguen hasta la plaza de toros. Y yo quiero ese consejo que tú siempre das a los corredores. Yo siempre lo resumo, es una cosa que me habrán oído muchas veces decir. Yo lo resumo, ¿qué hay que hacer en el encierro? Tres cosas, mirar, mirar y mirar. Es decir, que estés absolutamente seguro de lo que sucede a tu alrededor, tanto por delante como por los lados como por detrás. Tener conciencia de que la manada viene abierta por un toro o un cabestro, o tengo dos por la izquierda, o cuatro por la derecha. Se me han caído tres personas delante, es decir, estar muy, muy, muy atento. Y comienza ya este primer encierro de las fiestas de San Fermín 2013. ¡Gracias! 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 ¡Es todo! ¡Es todo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! 4 y 6 minutos es lo que ha durado este primer encierro. El encierro ha casi duplicado la media de estos toros, aparentemente un encierro limpio. Por lo que hemos visto en imagen, increíblemente parece limpio. Bueno, ahí vemos las asistencias sanitarias atendiendo a algún mozo, que parece ser que no tiene mayor problema que alguna caída, pero realmente ha sido increíble, señoras y señores. El encierro ha ido muy bien hasta más o menos la calle Mercaderes. La manada estaba hermanada, ha habido algunos feos por la costa de Santo Domingo, lanzaban algunos derrotes a ambos lados, y ya la entrada en la calle Estafeta ha marcado una diferencia, porque un toro ya venía por detrás. Esto sería la cabeza de la manada, vemos cabestros y vemos aquí a 5 animales. Bueno, un poquito por detrás, ahí entra. Este es el último toro el que ha protagonizado luego estas últimas escenas que hemos visto en la zona del callejón de acceso al ruedo. Un encierro complicadísimo, muy largo, pero les repito, por lo que hemos visto en imágenes, de momento da la sensación de que muy limpio, afortunadamente por lo que se ha visto en las imágenes. Realmente este toro podía haber hecho mucho daño a lo largo de la calle Estafeta y sobre todo la última zona, la zona vallada de Telefónica, donde estaba prácticamente parado. Y ha habido un plano que realmente ha sido increíble. Hemos visto cómo este toro llegaba, esto lo tenemos aquí en la calle Estafeta, cómo la manada se ha ido partiendo, partiendo, y nos faltaría el último toro que estará a punto de aparecer ahora en el plano. Este es, aquí tenemos los pastores, siempre recuerden, los pastores van detrás del sexto toro. Este es el último toro, cómo ha descendido mucho el ritmo de carrera, ha ido muy despacio, también hemos visto algunas caídas en la calle Estafeta, y este toro es el que luego ha protagonizado este último minuto y medio del encierro, en un, como les decía antes, un plano increíble en la bajada al callejón. Tenemos aquí completo el encierro, ha sido una salida espectacular, medio saltando, preciosos de estampa, como ven, recuerden, solamente un toro negro, este que tenemos aquí en el plano, el primero, miren cómo miraban amenazadoramente a ambos lados, esta ha sido una tónica a lo largo de toda la cuesta de Santo Domingo, pero afortunadamente ahí no hemos visto que a nadie alcance, miren cómo miraban a ambos lados, pero bueno, se ha podido correr con relativa holgura y con relativa comodidad en la cuesta de Santo Domingo hoy, no así luego, en la calle Estafeta, y ahora que la manada todavía permanecía prácticamente unida, veremos cómo a lo largo de la calle Estafeta uno de los toros se ha quedado un poquito retrasado y ya ha llegado con retraso a la curva Mercaderes-Estafeta. Ha habido un resbalón de los dos últimos toros aquí, ese ha sido el momento al entrar en Mercaderes, pero ha sido muy ligero. Bueno, pues este último toro, que están tocándole ahora el lomo, ese es el que se ha quedado retrasado. Vean cómo han tomado la curva, también sin resbalones y sin caídas, y este último toro es el que luego ha hecho ya todo el recorrido prácticamente en solitario. Aquí lo tenemos, con los pastores detrás, encabezando por delante la calle Estafeta. Dos toros se han resbalado allí al fondo, uno colorado y uno negro, que han ido también separándose del resto de sus hermanos, que también este grupo que vemos aquí luego se ha separado por completo. Creo recordar que solamente un toro con los cabestros ha entrado en el ruedo en primer lugar. Preciosas carreras aquí en el centro más o menos de la calle Estafeta. Efectivamente, era un solo toro arropadísimo por los cabestros el que iba abriendo la manada y por detrás venían sus otros cinco compañeros muy, muy abiertos. Han visto que la manada estaba partida y vuelvo a repetir, por lo que hemos visto en la imagen no se ha visto ninguna acogida. No sabemos si será la realidad o no. Luego los compañeros de Cruz Roja nos darán las cifras, aunque sean provisionales, de heridos en este primer encierro. Este que estamos viendo es uno de los toros en los que se había partido la manada, prácticamente tapado de corredores en esta zona final de Estafeta y comienzo de la zona vallada de Telefónica, mientras su compañero, arropado por los cabestros, entraba en el ruedo. Más o menos este toro me he fijado ha entrado a 1,58. Pero claro, lógicamente, el encierro ha entrado más de cuatro minutos por las incidencias que ha habido después. Muchísima gente entrando. Aquí tenemos al ruedo, como han entrado tan abiertos y tan separados, era muy difícil saberlo. Y este es el último toro. Vean que afortunadamente lo llevan perfectamente los mozos. Sabían que el toro estaba justito. Vean que el toro más lento podía pararse en cualquier momento y sin tocarlo y a buena distancia le iban citando para llevarlo. Los pastores por detrás, protegiendo la parte trasera del toro. Pero ha habido un momento en que no sabemos qué es lo que ha sucedido. Ya lo verán ahora enseguida como el toro se para porque tiene delante un muro de personas parado. Véanlo en la parte izquierda allí del plano. Ahora, cuando hay un cambio de cámara, lo van a ver. El toro se para porque tiene esto delante. Lo que has dicho antes. Es inconcebible. Pero ¿cómo podían estar ahí estas 20 personas? ¿Qué estaban esperando ver? La cabalgata de los reyes magos. Fíjense la reacción del toro. Afortunadamente, afortunadamente lo han vestido a nadie de sus alrededores. Y eran muchas las presas que tenía ahí posibles. Ha habido dos amagos, creo, hacia atrás para volverse. Que afortunadamente los pastores, como siempre, muy bien en su labor, han podido reconducirlo al sentido correcto de la carrera. Ahora creo que ha dado unos cuantos pasos hacia atrás. Muy bien, algunos mozos muy habituales tratando de llevarlo por el buen camino. Un pastor muy bien también llevándolo en la buena dirección del encierro. Y estábamos aquí a prácticamente 10 metros de la entrada al callejón. Y el toro, afortunadamente ya, todo ese montón de gente que hemos visto parado, después de este otro amago hacia atrás, ya les he dicho que habían sido dos, afortunadamente ya se ha lanzado. Y además parece que ha cogido carrería. Vean cómo entra ya con más velocidad. Entra ya en la zona del túnel del propio callejón. Y cuando ha entrado al ruedo, también el toro se ha venido arriba. Curiosamente, con lo despacio que venía por la calle, en cuanto ha visto los capotes, rápidamente se ha lanzado. Y bueno, les ha costado un poquito a los dobladores, tampoco mucho, pero les ha costado unos segundos el reconducir a este animal hasta los porales de la plaza. Creo que todavía se ha movido más y ha salido. Veanlo cómo salía rápido. Pero bueno, este ha sido el protagonista del encierro de hoy, sin ninguna duda. Pues sí, estábamos viendo todas estas imágenes. Hay imágenes que todavía no habíamos visto en el directo, que las iremos contemplando ese montón. Pero vamos primero con el primer balance de heridos, que es importante. Sí, pero esto nos explica por qué ha sucedido. Ha habido un montón de gente aquí, entre más o menos el tercero y cuarto grupo de toros. Y esto que ha tardado en deshacerse es lo que ha provocado que cuando llegara el último toro, se encontrará con lo que se ha encontrado. Efectivamente, efectivamente. No lo habíamos visto, pero es importante saber por qué pasan las cosas. Así que vamos con ese primer balance de heridos. Ana Valencia, cuéntanos. Bueno, pues impresionante. Con ese montón que estabais comentando, es con los momentos de pánico que se han vivido aquí en Telefónica, en el tramo del Callejón. Vemos el parte de heridos prácticamente limpio. José, cuéntanos. Pues hasta el momento solo hay que mencionar una fractura de cubito y radio en el brazo izquierdo en el tramo de Santo Domingo, que ha sido trasladado al antiguo hospital Virgen del Camino. Y se está atendiendo en el tramo de Espozimina, al final de esta feta, a otra persona por una luxación en el hombro. Nada más. Increíble con lo que hemos vivido aquí. De momento nada más. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Nada más. Capotico de San Fermín, suerte, habilidad de corredores y pastores, todo junto, pero el parte es así de exiguo. Nos alegramos muchísimo por ese balance de heridos, por ese parte. Desde luego, Elena, con estas noticias, hasta los más agnósticos del mundo van a creer en San Fermín, porque realmente ha sido un milagro. Es verdad, un milagro. Y hemos visto ese toro, como no ha pegado ni un derrote, no ha embestido a ningún mozo, simplemente estaba expectante, y en cuanto le han reconducido a los pastores y también a algunos de los habituales del encierro, por eso la importancia de la gente que lleva tantos años corriendo y que sabe lo que hay que hacer para reconducir al toro a la plaza. A mí lo que más me ha gustado, aparte de este plano, que es maravilloso, es una preciosidad, cómo entran los toros en la... Esto es la cabeza de manada, en la curva Mercaderes-Estafeta y cómo los vamos siguiendo con el zoom, muy bonito desde el punto de vista artístico de este plano. Lo que más me ha gustado ha sido precisamente cómo llevaban a ese toro suelto sin tocarlo un grupo de cinco o seis corredores hasta aquel momento que se ha parado. Ha sido realmente una lección de cómo hay que llevar a un toro suelto. Has visto carreras bonitas. Es verdad que en ese tramo de Estafeta ha habido algunas de corredores también habituales muy espectaculares. En Estafeta ha habido una preciosa carrera con el segundo toro, que venía separado, venía completamente solo, a galope tendido, por parte de corredores muy habituales. Ahí tenemos a uno de ellos, que es precisamente el que ha protagonizado esta carrera. Les decía, el segundo toro, vean, como se ha abierto un huequecito, ha podido colocarse él. Esa es la posición ideal para que un corredor pueda... Y a distancia también. Claro, a distancia ideal. Vean, la velocidad, ese toro iba a mucha velocidad, te permite realmente ejercitar una muy, muy buena carrera en esas situaciones. Esto, por un lado, en cuanto a toro al galope, y luego, muy bien, muy bien llevado, el último toro en el tramo de Telefónica. Vean, como teníamos toros casi por todos los sitios, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, en el centro un toro negro. Se ha abierto tanto la manada en la calle Estafeta que ha permitido muy buenas carreras. Este también es un buenísimo corredor de la calle Estafeta, corriendo delante del toro negro. Y este ya era el último. Eso es lo que no se debe hacer nunca. Lo que acaba de hacer a un toro suelto, agarrarle del pitón a este chaval. Nunca se debe tocar al toro, de hecho. Nunca se debe tocar al toro. Ni el lomo, ni el pitón, nada. Hombre, bien, es verdad que también si tú estás corriendo junto a un toro y le recibes un empujón, el apoyarte un momento en el lomo para volver, eso es humano. Pero lo que no se debe hacer uno es colgarse, como se cuelgan algunos corredores del lomo, y corren 30, 40 metros saludando a las cámaras. Eso es absolutamente impensable. Y a pesar de la masificación que hemos podido ver en las imágenes, ¿ves que ha habido respeto, que luego se ha desarrollado con normalidad la carrera? Yo creo que sí. Que han abierto huecos. Sí, que excepto este muchacho, que lo hemos visto ahora en directo, no se ha podido ver, que le agarraba del pitón y del potón derecho al último toro, al toro colorado. Yo creo que la verdad, todo lo que hemos visto, incluso esto, esto es una buena carrera. Ahí tenía dos cabestros el toro, luego hemos visto que se ha quedado solito. Aquí tenía dos cabestros y se ha podido correr a lo largo de la calle esta feta, la verdad es que bastante, bastante bien. Aquí tenemos dos cabestros que luego le han pasado, como decíamos antes, y el toro se ha quedado un poquito por detrás y ha permitido que luego se pudieran hacer una serie de bonitas carreras junto al animal. Esta imagen también es preciosa y nos permite precisamente con este, nos permite precisamente con esta super slow motion, estas cámaras que te permiten hacer unos ralentizados con movimiento muy bueno, ver cómo se ha desarrollado la carrera. Este ha sido el momento en el que el último toro, que hemos visto llegar solitario a la plaza de toros, se ha despegado de esos dos cabestros que tenía a lo largo de la calle esta feta. Bueno, pues si te parece Javier, vamos con una de las personas que ha vivido este encierro en directo. La tenemos aquí, es Isabel Soler, una mujer, no es fácil encontrar mujeres corredoras, pero nosotros hemos encontrado una. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días Isabel. Buenos días Javier. Como dice mi compañera, muy poquitas mujeres corren el encierro. Sí. Tú eres de esas pocas. Sí. Catalana además, ¿no? Sí, de Barcelona, de Barcelona. Pero también cada vez hay más, yo creo, chicas moviéndose por el... Yo corro en la cuesta de Santo Domingo y he visto algunas chicas este año, a lo mejor no... Muchos son extranjeras, muchas de ellas son extranjeras, pero yo he visto chicas hoy. ¿Y cómo has sido... ¿Cómo has vivido? ¿En tu tramo? ¿La salida de los toros del coche? A mí me dan mucho respeto esos animales, o sea que yo corro con mi padre, venimos de Barcelona cada año, normalmente los fines de semana, bueno, porque trabajamos entre semana. Y nada, yo me pongo a correr cuando escucho el chupinazo y cuando puedo me salto, o sea, me aparto. Es decir, los toros te han pasado al lado. Sí, sí, sí. Han pasado a un metro y medio o a dos metros, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué siente una chica como tú, flaquita, de unos 50 kilos, cuando ves semejante mole? Guau, súper asustada, súper asustada, súper asustada, o sea, un cosquilleo en la barriga, increíble, increíble. Y ahora todavía estoy un poco en estado de shock. Pero a pesar del cosquilleo en la barriga y del miedo, vienes año tras año. Es una tradición con mi padre, es una tradición que hace los últimos tres años llevo viniendo con él, él hace más años, pero yo hasta los últimos tres años no me he atrevido a entrar. Pero correr con tu padre todavía peor, porque estás con tu miedo más el miedo que genera saber que a tu padre también se la juega. Ya, eso, pero en ese momento, sí, 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 claro, claro, porque claro, es mi padre. Pero bueno, son esos minutos y luego ya cuando puedo encontrarlo y veo que está bien, ya todo ha pasado. Entonces ahora es como guau, bien. Desde el punto de vista femenino, que muchas veces lo hemos hablado, el por qué no, en general, las mujeres no corren y los hombres sí, no es sorprendente que una chica como tú, y además de una zona poco taurina como Cataluña, venga a Pamplona a correr el encerro. Ya, todo el mundo me lo dice, yo hablo con mis amigos y mis amigas de Barcelona y me dicen que estás loca. Pero bueno, es una cosa que también lo he vivido, a mi padre le encantan los toros, lo he vivido siempre en casa. O sea, ahora termina San Fermín y mi padre ya está pensando en el próximo fin de semana que correremos. O sea, que es algo tradicional en mi casa con mi padre. Y para la gente que nunca ha visto un toro de Lidia, un toro bravo cerca, ¿por dónde te llega más o menos un toro de Alcurruce? Tienes unos 600 kilos. Hostias, que son animales, son animales grandes, grandes. La verdad que impresiona verles el cuello, los riñones. La pisada, o sea, a mí lo que me da más miedo es el ruido de la pisada cuando se acercan, es increíble. Y además, pues los corredores que llevan, o sea, que llevan unas caras asustados, asustados, o sea, hombres grandes que están asustados. Yo pienso, guau. ¿Te sientes tú en inferioridad de condiciones siendo una chica de 50 y pocos kilos con hombretones de 90 a tu alrededor? Que no te van a respetar en absoluto, sino que te van a empujar. Sí, sí, sí. Por eso mismo que yo creo que estoy en la misma igualdad que ellos, porque en ese momento no piensas en que tienes al lado una chica o no. O sea, creo que estamos en igualdad de condiciones. Pues tenemos muchísimas imágenes que todavía no hemos visto y que queremos seguir comentando con Javier Solano, por supuesto, y con Isabel Soler, que nos acompaña hoy ahí y que ha vivido ese encierro ahí en directo desde la cuesta de Santo Domingo. Vamos con esas imágenes a ver qué nos va facilitando nuestro realizador Luis Campoy. Ahí estamos viendo la entrada de algunos corredores ya a la plaza. Y vamos a ver cómo se han vivido las sensaciones. Yo la verdad es que el encierro de hoy ha sido realmente un poco, bueno, un poco, no, bastante complicado desde el punto de vista de la realización. Para nosotros, para los comentaristas también, pero es un encierro espectacular y bonito. Ha pasado muchas cosas. Cuando a veces se dice, bueno, este encierro ha sido soso, yo siempre digo, no ha sido soso. El que está al lado del toro nunca cree que sea soso. Pero el cambio, el encierro de hoy sí que han sucedido muchas cosas y ha podido ser muy agradable para los espectadores. Vean ahí cómo se ha caído el toro negro, ha tropezado este toro colorado y ya los dos se han quedado separados de la manada principal. Pero por detrás había otro más. Recuerden que desde el comienzo de la calle Estafeta había otro toro más. Por lo tanto, se ha partido tanto la manada en tantos grupos diferentes de toros y cabestros, que la verdad es que es lo que decíamos antes, ha habido posibilidades de correr casi casi para todos los gustos. Este era el último toro. Aquí lo vemos con dos cabestros que le han llegado a su altura y luego le han sobrepasado y le han dejado en solitario. Vean siempre los pastores detrás del último de los animales. Ese hueco tan bien grande que se ha formado a su alrededor, la verdad es que ahí se le ha respetado ese espacio vital que necesita el toro por delante. Por parte de los corredores ha habido ese respeto, que tampoco es habitual. Aunque también hemos visto como luego al final ya prácticamente se los comían. Sobre todo con los primeros toros de la manada ha habido momentos en los que en el plano no se veía el toro. Estaba completamente tapado por muchos, muchos corredores por su derecha, por su izquierda. Muy emocionante, sin duda. ¿Cuatro minutos y cuántos segundos? Cuatro minutos creo que cero cuatro, creo que cero cuatro. Decíamos que la media era de dos minutos y medio, ¿no?, de los toros de Alcurrucén. Sí, ninguno de los cuatro ancillos que han protagonizado en Pamplona antes del de hoy ha superado los tres minutos. Andaban entre dos minutos quince y dos minutos cincuenta y cinco, por lo tanto, eran unos toros muy rápidos. Y de hecho, les recuerdo, el primer toro que entraba al ruedo era un minuto cincuenta y ocho segundos. Si toda la manada hubiera corrido junta, hubiéramos tenido un ancillo hoy de dos minutos diez, dos doce, dos quince, no más. Pero en cuanto al comportamiento, sí que han hecho honor a su fama, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, no se puede pedir más. Ustedes como espectadores no pueden pedir más. Realmente un espectáculo en estos cuatro minutos, con toros sueltos, en diferentes posiciones, con diferentes velocidades, con diferentes corredores y en diferentes tramos, la verdad es que ha sido una procesidad de encierro. Y encima, el parte médico nos habla de que no hay atendidos, es realmente un milagro. Los que más han disfrutado hoy quizá han sido los que han corrido el tramo de esta feta. Yo creo que sí, porque han tenido toro, si no para todos, casi casi para todos, porque enseguida hemos visto como la manada se ha ido partiendo y ha habido posibilidad de que muchos corredores se metan entre los huecos que se crean, entre los toros unos y cabestros otros, y la verdad es que si normalmente hay seis toros que vienen, imagínate, una manada normal, seis toros, tres de ellos tapados por los cabestros, solo quedan tres toros, de esos tres toros tienen seis pitones, nos caben seis corredores, no caben más. En cambio, hoy ha habido muchas más posibilidades de correr en la calle, porque precisamente esa configuración de la manada ha hecho que muchos corredores se pudieran meter. Tenemos aquí más repeticiones de ese encierro, estamos viendo... La llegada a la curva a Mercaderes de esta feta, sí, que fíjense ustedes, que han llegado muy bien, con la manada prácticamente junta, venían cinco animales, un poquito ya retrasados, ya les habíamos dicho desde Mercaderes, este, que ha sido el toro que luego ha protagonizado esos últimos dos minutos en la zona de Telefónica de Callejón, pero la verdad es que... y fíjense por la derecha, en el plano de Sevilla ya hemos cambiado, en la cantidad de gente que había parada, lo que hemos comentado antes, es que había muchas filas de gente que estaba parada. Esto sería la entrada al ruedo del primer grupo, en el que solamente había, pues, tres cabestros y un único toro, y luego los demás han ido llegando con cuentagotas a lo largo de minuto y medio. Vamos a ir con una persona que lo ha vivido desde un lugar privilegiado, lo vive cada año, desde uno de los mejores balcones de la calle esta feta, y esa persona está junto a Eva Hernández. Cuéntanos, Eva, ¿con quién te encuentras? Hola, muy buenos días, pues mira, yo es que como me estoy estrenando en todo, estoy contentísima de haberme estrenado viendo este primer encierro de San Fermín, desde un balcón de esta feta, ¿y con quién, por favor? Pues con nuestra chica de la mañana de la uno, ¿cómo estás, Mariló? Bueno, estamos en uno de los balcones con más historia de la esta feta, porque yo habitualmente lo veo aquí al lado, en el restaurante Europa. Pero Pedro, que es el dueño de los restaurantes más famosos del mundo, mira cómo va a salir la que lía, es la que está muy bien. ¿Cómo se te ve en tu salsa en tu tierra? Bueno, pues estamos en el balcón más bajo de la esta feta, el número 70, y es de Pedro, el dueño de Sistu, el restaurante Sistu, que lo compró a hacer en seguís porque se enamoró del enfierro, se agarró la barandilla y dijo que era un piso en la esta feta, hizo de imposible por comprarla en una época muy difícil, que aquello era carísimo hace 10 años, y consiguió este písico donde se reúnen los amigos y nos han abierto hoy las puertas. Hemos visto a Javier, Elena, uno de los momentos más peligrosos, porque realmente hoy los toros, como decías Javier, son el santo, les tenías que cambiar el nombre de bautismo, porque se han portado muy bien, pero el peligro ha estado en las personas, porque al cerrar la barrera y hacer un poquito de exigenación en la carrera, han cerrado y se ha creado aquí una avalancha que hemos visto de valló con enorme preocupación, y me extraña que no haya ningún herido con luxaciones o que se les haya montado ningún músculo, porque ha habido aquí un tapón que me ha recordado uno de los peores momentos que he vivido en Madrid, en el Madrid Arena, y aquí ha habido mucho peligro. Muy parecido a la entrada que estabais viendo en Telefónica, pero aquí ha sido realmente angustioso, y afortunadamente, si decís que no hay heridos, maravilloso. Sí, afortunadamente. Y Mariló, ¿y las sensaciones de este primer día, cómo las has vivido? ¿Veías a la gente nerviosa, emocionada? ¿Cómo se han vivido desde ahí? Es que el primer día, que además coincidiendo en fin de semana, estamos todos tan fresquitos, con tantas ganas de vivirlo todo, que hasta podemos hacer esos sacrificios de dormir muy poquito para vivir con intensidad el encierro. Lo veo muy fresco, el encierro lo veo con mucho vigor, muy tonificado, con muchísima gente, y luego el 14 va a ser... se va a notar que Francia viene, porque coincide con su fiesta el 14 de julio. ¿Aguantarás hasta el 14? No, mi amor, si tengo que trabajar. Aunque no haga el programa en directo, tengo cositas que hacer. Pero el lunes, hasta el lunes me quedo. Bueno, pues nos veremos por aquí. Muchas gracias por retransmitir también desde la posición que tenías, cómo has vivido el encierro. Gracias, Mariló, que disfrutes de las fiestas. Y vamos a seguir viendo imágenes de este primer encierro de los San Fermines con toros de Alcurrucén. Hay que recordar que también lo vamos a poder vivir mucho en la web de Radiotelevisión Española. La novedad de este año, la multicámara en directo. Además de la señal de la 1, hay otras tres señales en tres puntos del recorrido, que van a estar pinchadas de 7 y 45, de 8 menos cuarto a 8 y cuarto. Y se pueden pinchar durante ese tiempo cuando se quiera. También habrá un encierro interactivo. Además del directo, durante todo el día van a poder ver el encierro a su gusto. Pueden elegir entre nueve cámaras y jugar con ellas, montar su propio encierro. Queremos que convertir a los espectadores también en reporteros, que envíen sus vídeos a rtve.es, al especial de San Fermines y también sus fotografías. Después se seleccionarán y se emitirán. Vamos con esas imágenes, Javier. Pues sí, estupendamente. La verdad es que hemos tenido un encierro, un estreno, pienso yo, de los ocho encierros sanfermineros, precioso, como les decía antes, es que no se puede pedir más. Hemos tenido todo tipo de espectáculo en la calle y yo creo que ha sido una manera estupenda de abrir los sanfermines, sobre todo teniendo en cuenta que la lista de heridos, de momento, siempre hay que tener la cautela de decir que son cifras provisionales, pues no arroja ningún herido de importancia, a pesar de lo que hemos visto en la calle, de las posibilidades que había de que esto sucediera. Aquí lo tenemos, subiendo en Santo Domingo. ¿El tramo donde ha corrido Isabel? Efectivamente, el tramo donde ha corrido Isabel. ¿Por la parte izquierda o por la parte derecha? Por la parte izquierda. Por la parte izquierda. Hay más avanzado en esta zona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Fíjense cómo los toros miraban peligrosamente a ambos lados, pero no han alcanzado a ningún mozo, pero claro, no han alcanzado porque no han querido alcanzar. La verdad es que han sido unos toros nobles. Por el centro de la calle han corrido, miraban simplemente y se apretaban los lomos unos contra otros. Eso también es una imagen habitual en los toros. Los toros desconocen el recorrido, a diferencia de los corredores. Y los mozos lo que quieren, los toros lo que quieren es escapar y salir de ahí. Por eso se aprietan unos contra otros y se dejan, por decirlo de alguna manera, guiar por los cabestros, que en este caso son casi los perros guía. Este es el plano que les decíamos antes. Sí, les estábamos viendo cómo les van arropando, ¿verdad? Qué bien amaestrados están estos cabestros. Sí, sí. Es que un cabestro bien adiestrado vale mucho dinero para un ganadero. Es una herramienta de trabajo estupenda. Fundamental. Pues nos vamos al hospital antes de terminar esta retransmisión. Vamos a ver qué nos tiene que contar desde allí Rosa Correa. Pues buenos días de nuevo. Ya está aquí con nosotros Javier Sesma, el jefe de urgencias, y vamos a darle paso inmediatamente para que nos cuente qué es lo que ha sucedido hoy. Bueno, de momento tenemos unos días. Tenemos solo datos provisionales, lógicamente, porque los pacientes no han terminado de venir al hospital. En principio ha llegado solo un paciente a Virgen del Camino y otro paciente a Hospital de Navarra. En principio la primera impresión es que son pacientes heridos leves. No obstante, pues lógicamente hay que evaluar y hacer las exploraciones complementarias para tomar una decisión antes. De lo que tenemos, los datos que tenemos sabemos que uno de ellos es un paciente australiano de 24 años y otro paciente de Pamplona de 36 años. Son varones. El tercer paciente que estamos esperando también es varón y de momento, en este momento, no podemos decir nada más, puesto que no tenemos datos reales de los pacientes que tenemos en el hospital. Es decir, ¿tres trasladados a hospitales? De momento hemos recibido dos. Es que nosotros tenemos una previsión de traslado, pero hasta que realmente no lleguen no podemos confirmar. Porque, de hecho, esta mañana a primera hora hemos tenido una notificación de traslado que luego se ha anulado. ¿Y las heridas, doctor? En principio uno es un traumatismo craneal y otro es un traumatismo, parece que, maxilofasciado en cara. Eso de momento. Lo que pasa es que tenemos que hacer una valoración más detenida. Yo entiendo la premura, pero realmente tenemos que hacer una valoración más detenida para dar una primera aproximación aproximadamente de un cálculo que en media hora sí. Comentaban los equipos que estaban allí situados en el encierro que había una fractura de cúbito y radio y una luxación de hombro también. Esos son diagnósticos ya exactos que hay que confirmar cuando llegan al hospital. Tenemos un traumatismo que estamos pendientes de recibir, que probablemente sea uno de ellos, pero realmente no lo sabemos. Muchas gracias. Con esto lo dejamos. Gracias. Muchas gracias, Rosa, por contarnos esa última hora desde el hospital. Y, nada, nosotros tenemos que terminar mañana Toros de Dolores Aguirre. ¿Qué me puedes contar de los de Dolores Aguirre? Hombre, los de Dolores Aguirre son unos clásicos en Pampana. No llegan al clasicismo de Miura o Cebadagago o Conde de la Corte en sus tiempos. No, pero son unos clásicos de estos últimos años. Yo preveo mañana un encierro limpio y rápido. A ver, menos gente que hoy y unos toros muy, muy nobles que yo vaticino que no vamos a tener problema. Esa es mi impresión. Y a ver el juego que dan los toros de Alcurrucén esta tarde en la corrida. Serán lidiados por Antonio Ferreira, por Antonio Nazaré y por Alberto López Simón. También os contaremos mañana, aquí en este programa especial Encierros de San Fermín, lo que ha sucedido con esos toros en la corrida de esta tarde. Nosotros nos despedimos hasta mañana con el segundo encierro y nos vamos con las mejores imágenes de los de Alcurrucén. Hasta mañana a las 7 y cuarto. Hasta mañana, nos vemos. Alcurrucén. Alcurrucén. Vive San Fermín 2013. Patrocinado por hosteleros y comerciantes de Pamplona.